¿Han dicho algo así en Estados Unidos? ¿Cómo se? ¿Han dicho algo? ¿No? O sea, yo podría decir que es alienante, ¿no? Y el hippie high es tan estadounidense, tan norteamericano en su esencia, ¿no? Como lo es una canción del Bipredi. ¿Por qué Bipredi es alienante? Y el queridísimo, este, el ejemilado José Dante, Pepe Basque. ¿Por qué no es alienante? No digo que es alienante, Pepe Basque, porque quiero decir que es como manipula la información. Es lo que voy. Yo no digo por eso, pincen como yo. Cuando ve a Galvin, ¿es alienante por qué? ¿O este juego no es malo por qué? ¿De acuerdo? Como alguien que escucha una canción y decía, no, no hay que escuchar esta canción porque es ecuatoriana y los ecuatorianos. ¿Qué tiene que ver? O sea, mañana estamos en guerra, ¿para qué no? ¿Con Colombia o el ejemplo? ¿Qué? Ya no me voy a contar. ¿Usted le va a llenar? ¿No? ¿A Juan dice que me atacó? No, señores. ¿No? Las Malvinas, ¿no? Inglaterra con Argentina. Ustedes escuchan, iban por ganar un cero y eran matados, ¿no? ¡Qué maldito hombre! ¡Eres imperialistas! Ellos son los que condenaban los bíblicos, eran los que decían que debían independizar Irlanda. Y ellos eran ingleses, no eran ingleses. Traidores, digamos. Traidores. Entonces, lo alienante, depende de acá, cómo lo vean. Esa es la intención que le da. No existe para mí, salvo, como le digo, que hubo una canción así directa, ¿no? Que le diga, tienes que matar a los chinos, tienes que matar a los chinos, ya la gente sale y mata a los chinos. Salvo, no existe eso. La canción y las letras no son alienantes. Ni en el rock, ni en la cumbia, ni en la salsa, ni en la trova, ni nada. Yo conozco gente que le canta a la trova y no se impanece con el canto. Porque la trova no viene y te dice, tiene que, no, ya la me canto. No, esa no es la idea. Es decir, te cuerdas y que cada uno ya vaya convenciéndose. Esa es la idea, ¿no? El rock no es, a mí me puede gustar más, les he mostrado muchas cosas que vamos a hacer lo musical. Pero musicalmente yo no les digo que el rock ni mejor ni peor que otro. Lo que digo es, déjole también el espacio que tiene, no lo veamos. El rock, ¡ay! que no va a hablar de esta. O sea, de repente, bueno, si hubieran dicho que hoy día hablamos de rock, ustedes se habrán dicho, sí, 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 siéntese ahí. Porque hubieran pensado que iba a venir un peluconazo, pero barro, fumando bariguado, metálica, conquín, iba a poner dos pesas, esa de la pesa, ¿no? Bueno, brothers, este, ¿no? ¡Pas loco! O sea, me van a pensar eso, seguramente. Entonces, es una caricatura que nos han hecho, como nos molesta, cuando, ¿no? Antes, ahora ya hemos contado en Estados Unidos y Europa, ponían, ¿no? Un peruano. Y ponían un tipo con una flor en la roce de la boca, bailando música española y siendo olé, ¿no? O sea, qué tiene que ver, ¿no? O la gente que se extraña, ¿no? Lima, sí, la costa peruana. ¿Pegú tiene costa? Oye, pero ¿y dónde están tus plazas? ¿No? ¿Sí o no? A nadie le molesta eso. O cuando viene uno de Nueva York y dice, yo soy americano, ¿tú de dónde eres? Ah, yo seré africano. No nos molesta. Y están equivocados, ¿no? Igual. En el otro, no digo honesto que todos los rockeros son bonitos, buenos. No. Es que es el prejuicio de uno de esos. Que él me diga, no, me gusta el rock o el metal que hemos usado. A mí no me gusta el metal. ¿Cómo? ¿No te gusta el rock? Pues los rockes pueden estar tú. Sí, pues no me estoy gustando todo. Es como que le digan a mí, ¿te gustan las novelas? No tienes novelas. ¿Las novelas? ¿Me puede gustar un libro? Sí, pues no. ¿Este autor me gusta su escribente? No. Hay gente que le encanta García Márquez, hay gente que no le gusta mucho. Es. ¿No? Y García Márquez, no me va a decir que salen antes, porque coloquiales salen antes. Tampoco. Por el idioma. Antes decían, no, canta en inglés. ¿Cuánta gente yo veo que va a estudiar inglés? No le sale nada. Está final. No le sale nada. Bueno, ya, en el medio. Ahora canta en castellano. ¿Le han de salen antes? como una vez compartimos nuevos al azar, ¿ya me salen antes? ¿Sí? Me dice, no, ya me salen antes. Ahora es, ah, bien, antes. No, pero le agradezco la pregunta, mi opinión es el tipo de personal. No me conceda autoridad. Gracias. Sí. con la maestra pregunta sobre la relación, yo creo que tiene otra forma. O sea, no creo que la relación solo sea por genes, idiomas, en tu lugar. Eso no. Claro. Correcto. En todo caso, si recordamos, eso es un proceso de personas, según uno quiere, eso es crítica de necesidad, por conductas, criterios, que no son, digamos, son agentes. Sí. Me parece que por ahí, por ahí, la alineación, es un tema que de repente banalizan, ¿no? Claro. Los atribuos, ¿no? Sí. Sí. La alineación, en sentido estricto, puede ser hasta de una persona a otra. Una persona puede alinar a otra, pero dos personas en un lugar. O sea, la alineación no es solamente algo que viene de otro lugar. pero para mí, en el rock, puntualmente, las canciones en sí no necesariamente tienen un botón alienante, pero hay dos elementos. Uno que siempre ha habido y otro relativamente nuevo de 30 años para acá. Que creo que sí, en el rock es donde más se ha notado ese tipo de respeto y de efecto alienante que en otros géneros. Uno es lo que llamamos la moda. ¿Cierto? En la sociedad en general no solo la moda, la sociedad nos impone, no directamente, no bien así, nos impone, sino en la formación, en la comunidad. Nos va imponiendo no solo algunos valores morales, lo que está bien en la vida, nos va imponiendo algunos preceptos, ¿no? ¿Qué cosa es el racismo? Es un prejuicio, ¿verdad? Pero un prejuicio que en varias sociedades porque el racismo está porque niños, lo que sea, la gente siempre ha visto, ¿no? Oye, negro, oye, chorro, y esto, o sea, todo. Nadie enseña a uno, ¿no? Te voy a enseñar, mira, a ver, ¿no? Tú no tienes que ser racista porque es así, no, no, se va al lado, ¿de acuerdo? El concepto del territorio fue belleza, ¿no es cierto? ¿no? Las películas del Hollywood, no es cierto, uno tiene que ser, pues, como los galanes del Hollywood, la tática de las telenovelas y la televisión, etc. Entonces, pero la moda, el esnovismo, por eso le va a formar a seguir la moda, es la expresión, tal vez, más extrema de eso. Este invierno se puso de moda usar este, chalina con estrellita, o sea, todos del mundo van a usar chalina con estrellita la chica en la moda, ¿no? Y está de moda el pelo rapado, ¿no? Está sana onda. Entonces, viene alguien, hasta la gente que he visto ahora, ya, miren, se viene a la misma allá, como dicen, se pitugieron, no sé ni por qué, pero de repente pasó ya el invierno o el otro año, ya no está de moda, ya fuiste, ahora ya tienes este pelo rapado, ahora tienes que usar el pelo largo con brulo para un solo lado, ¿no? Y los ternos, ternos son así, los ternos, por ejemplo, bueno, de repente, hace 20 años yo me ponía esta camisa y me ponía esta camisa con la tarea guachao y me dice, ah, ¿qué pasa? Pero de repente, ahora la moda ya no va a dar a tener que usar ternos lila, o este, nada, claro, verde, claro, porque la esclavitud es la moda, a uno levantó, no solamente la moda de consumo, sino que se va diciendo, ay, mire, este, este, este vicio, o este quedado, o este, no, o no lo voy a comprar retarrado, ¿no? No está la onda, pues, se queda y piensa que eso es más intelectual, estás al día, ¿no? Lees a Jaime Dey, pues, ¿no? No has leído a Jaime Dey a alguien, este tipo de parte, cultura, etcétera. No, yo preferí leer, pues, a Moreva, Sá, que estaba viendo los tratados, perdón, de ellos, no, no, ignorante, y después, ¿no? Ahora, la alienación es todo un cúmulo de cosas, ¿no? De conjuntos que nos van, nos llevan a eso que bien, señor profesor, una frivolidad. la cultura popular, la cultura popular, de la cual es, los temas de conversación más de dignos al país. Yo voy a ver los periódicos y si yo fuera el extranjero pensaría, pues, que la belleza y los futbolistas son los gobernantes del Perú, porque más estamos importando, que si, no sé cómo se llama, la que está en Chile ahorita, que si le sacó la vuelta al otro, que eso, esos son los temas de los titulares acá en el Perú, ¿no es cierto? Y en cuanto a la música, bueno, la moda, siempre ha sido, el baile de moda, Meneíto, ¿quién no va a ver el Meneíto? Salían todos igualitos, el Meneíto, hay dos horas, hay dos Meneíto, se acabó. Pasó, hay un buen Meneíto, ya pones el Meneíto en tu casa y todo el mundo se va en la fiesta, ya pasó, ¿no? No es algo que ajerar, ¿no es cierto? La moda. Entonces, el rock, como es un género masivo de todo el mundo, es un protección suma, la moda. Entonces, los mexicanos, pues, nos crean, por ejemplo, los mexicanos, la industria, nos crean artistas, todos los meses, creo, ¿no? El nuevo artista mexicano, nadie lo conoce el chico, viene acá y triunfa, así somos, nos trae moda, ¿no? Gente que canta lo que otro le dice, pues, eso que viene en las noticias, igualito, ¿no? Pues, está de moda, y ponen de moda para vener, entonces, ah, puse moda la vincha y compra tu vincha, ya no solo compas el disco, la vincha, compra todo lo demás. Y el otro factor, que es más del rock todavía, lamentablemente, algo pasó en el rock, que lo dijo un artista ya fallecido, Ray Mercury, dijo, qué pena que hoy el rock ya no se escucha, sino se ve. Los famosos videos de MTV, ¿no? Donde más interesa tener un buen video, así que impacte, que la música. Hay gente como Peter Gabriel, más seria, que dijo, voy a usar esta herramienta para hacer videos que transmitan un mensaje de impacto, así, ¿no? Pero, dándole un valor más agregado, artístico, o ideológico, cultural, pero abierto, así, sin trampas ni nada, no directo, pero ahora es los videos musicales, ¿no es cierto? Los videos musicales, ¿no? Yo acá he tratado expresamente de no pasarles videos musicales, sino extractos de eventos sobre ciertos carismos, no, pero los videos musicales. Yo no tengo nada en contra de la legitimidad que hay en la industria de videos musicales, pero lo que sí digo es que eso sí permite más la imaginación de cosas, porque uno ve cosas como el cable, les cuento, para acabar este tema rápido, lo que le pasa como padre, ¿no? Un hijo pequeño del cable. Entonces, dice, papá, papá, ¿no? Y es más maldita, ¿no? Pues no, porque ven en el cable las publicidades y promociones, ¿no? Y esto. Y comprame tal cosa, y comprame esto, porque en el cable ven, y a veces son hasta publicidades que no son para Perú, o para Venezuela, Colombia, Argentina, etcétera, O sea, el cable por televisión, ¿no? Si antes uno decía que tu niño no vea mucha televisión, no vea dos canarios nomás, ¿no? ¿Qué será ahora? Pues que estamos impuestos a tantas cosas. La información y la comunicación está bien que desarrollen, pero el filtro, ¿no? Intelectual, moral, eso no ha desarrollado. Entonces, la alienación entra por todo eso, y en el caso del rock entra hasta por la moda, por el video musical, etcétera, para tratar de imponer algo de conducta que yo no creo, no necesariamente de trasfondo político, sino económico. Es un poder económico, es una industria, ¿no? Que busca como las películas, ¿no? El cine de propaganda directa contra mí está la propaganda subliminal, ¿no? Obviamente hay eso, pero yo creo que no es algo particular de las canciones de rock sino de lo que envuelve y no solamente de rock en cualquiera. Yo les aseguro que si la música tipo hermano JP y grupo 5 no es crítica contra nada, me gusta, sino se desarrollará en otro país, en vez de a fundir también, también, se haría exactamente lo mismo. La que vemos en los grupos de cumbia femenina, la gran calidad vocal de las intérpretes, la gran calidad, ¿qué cosa lo vemos? ¿Nadie me dice? Yo lo voy a decir porque como el bronquero al pan pan y vino vino, lo que vemos es el cuerpo de la chica, ¿no? ¿No? ¿Eso también? ¿No? O sea, como decía, están desnudas, ¿no? Como un tipo de acto que tenga que accidentalmente se quitar. ¿No? Eso es lo que es, porque lamentablemente si una buena cantante pero que tuviera el físico de María Marta Serra Lima quisiera cantar esa música en la puerta del grupo, ¿por qué? Porque la gente ve eso. Y si no, hay chicas en el grupo y hay estos bailarinas y las bailarinas ¿qué muestran? Gran actitud vocal, ese gran mensaje de las canciones entre las películas o en las películas o en las películas no digitales de las películas o en ese tiempo entre fotito y fotito es espacio, ¿no es cierto? Sí. Es espacio, que no son de chiquitito. Y pusieron entonces, drink Coca-Cola, tome Coca-Cola. Y con la velocidad con que va la película no se ve. Sin embargo, era eso de la geometra que era antes que había 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 Coca-Cola. Les ofrecían de si deseaba. No, Coca-Cola. Todo mundo es desesperado. Esa es la idea que motivó una ley que estaba prohibido poner el mensaje que son digitales que se puedan revisar a la vez que se puedan en los conciertos. En los conciertos ahí uno los puede utilizar para otro propósito. Al artista le paga lo suyo no es cierto. Y se acabó. No interesa que artista sea. No interesa qué canciones sea. No es decir ¡Ah! Esta canción es Fujimorista pues! Esta canción es Tolerista. La canción es la canción. De repente la canción está cantando una canción que es una balada de amor. O sea no es el sentido de eso. Entre canciones lo que haces no es el chico. Claro lo que vas haciendo. Bueno esa sí era obviamente. Pero me refiero a que si yo yo soy un político y hago un evento y invito a Bayón acá y Bayón canta pues sus canciones que siempre canta. Siempre canta. La rima es su famosa. Sus canciones son sus canciones. La canción en sí no tiene una intención política. Es lo que pasó con Tolero ¿no? De plantar o de esta canción o de esta canción o de esta canción pero todos decían ah es Tolero cuando llegaba a la gente o de Tolero le gustaba. Claro pero la de esta canción son sus canciones ¿no es cierto? Es así independientemente. es lo mismo en el rock que en cualquier manifestación. No culpemos la música de o sea si alguien dice no me gusta este político igual pero esta canción la cantaba le gustaba como aquí te le gustaba la ópera de barrio no es que no culpemos al artista porque tal o cual no quiere utilizar de otra forma ¿no? ¿ok? Bueno gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!